Chichich ¿Qué pasó con Mila? Mila Mila Mira, mira Mira, hace el carro ¡Ay, mi cara! ¿La cara? Mira Mira, sueldo, Mel Mira, sueldo Abre Mira, maleta, mira A ver Esos son tuyos, nena, te dejó esas cajas Quiero ver qué hay Pues a ver qué hay Mira, no se puede Mira, ves Sí, tú puedes abrir una, mira Ok A ver si está ahí la Gymnastics Bar No, no se puede abrir la Gymnastics Bar No, no se puede abrir la Gymnastics Bar Estos son los accesorios Pues no sé, a ver qué es Enséñame Mira, hay un dibujo De American Girls ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Una silla? Es una silla ¡Guau, Emilia! Vamos a ver qué es Justo lo que pediste A ver, a ver, a ver, a ver Y una cama de American Girls ¡Guau! ¿Este de quién es, papá? ¿Tuyo? Sí ¿Te dejó esos tres? Sí Parece que nada más dejó esos tres Ahí dice, por Emilia Esto es todo lo que parece que trajo, nene Los Legos ¡Guau! ¿Qué pasó con la cardiola? A ver, ¿eso qué es, nena? ¿Los Legos que le pediste? Sí ¡Guau! ¡Qué padre! Pepe A ver, Pepe ¿Te gustó? A ver, Pepe Sí A ver, Pepe ¡No, Tupor! A ver ¿Hum? ¡No, Tupor! ¿Qué quieres, nene? ¡No, Tupor! Pues yo creo que no le cupo en el reno, no sé, nene Parece que solo trajo eso No lo animó, o sea, que te trajo los regalos, Padre Están padrísimos tus regalos, mano, mira Mira, a Patricio le trajo esos Legos rojos Enseñale lo que te trajo, nene Ok, ¿Puedo ver los regalos de adentro? Sí Sí, por favor, Amy ¡Sí, por favor! ¡Qué bonita, dice! ¡Qué bonita! Mira, le trajo un disfraz de Jake Amy Está sentada en el disfraz de Jake Y mira Mira, y mira, Amy Mira So funny, ¿verdad? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Oh, Dios mío, Luciana! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Quieren ir a jugar sus Legos Allá abajo al basement? No Vas a perder las piezas, ¿eh? No, 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 no Noyrán los llevan a vos Ahí van a bajar Me止an todas las piezas compañeras Amelia, ahorita sacamos La cama él trajo una cama me trajo una cama y la silla que necesitaba Oye, vamos a Esa silla tiene la, 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 el, 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 el brush, el brush que necesito. ¿Sí? Sí. Tiene todo. Oigan, vamos a, vamos al basement a dejar los legos. Vamos al basement a, a, a dejar los legos al basement. Vengan. Yo tengo que usar una legos. Ok. Yo primero voy a tener que dejar esto y luego. Eso lo vamos a armar en el basement. Ok, sí. Y luego en el basement. Y luego esto en el basement. Ven, ahorita armo, armo esta aquí arriba y ahorita la bajo ya que esté lista, ok. Y tú, mi sillita. Mira, aquí también la puse. Para la mera de la mera. No, no. Primero voy a tener. Ay, le quiero almacenar una, una pepe de amaneca. Yo, dos. ¿Sí? Soneta, otro. Vengan, aquí está. Ya no está la puse. Yo, sí. Primero voy a hacer que bajar los legos y luego una caja. Porque las cajas son mudras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mamá, gimnástic bar. Mamá, gimnástic bar. Gimnástic bar. Gimnástic bar. Gimnástic bar. Gimnástic bar. I love it. ¿Se llegó hasta abajo, Santa? Mira, no sabía, no sorprendió. Es un perno. No te apagas. No te apagas. Creo que lo puso acá abajo porque arriba no cabía. ¿Cordó? ¡Alapé! 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 Las otras cosas. Ok. Despacito. ¡Alapé! ¡Alapé! O sea, gimnástic bar. ¿Dónde está mi perno? No hay una vez que estos bebés los ponen como... ¡No te apagas! 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 ¿Estás después? ¡No te apagas! ¡No me lastimé el dedo... ¡No te apagas! ¡No te apagas! ¡No te apagas! ¿Te contó Santa que se comió toda su comida? ¿Te contó Patricio?